Bueno familia y de dicta no se baja, si, de dicta no se baja y clarito se lo está diciendo la señora que estamos viendo en las imágenes y es que no solo hay, acuérdense de tanto lloriqueo por querer ser invitados después de tanto lloriqueo de querer solventar y que ya abran las fronteras y de que la alegría ética, que la alegría así, fugaz que vivieron con el representante de Petrovsky que vino a nuestro país, ellos quedaron encantados, tanto así que ya solicitaron a la asamblea legítima de ellos que pidiera a Colombia o cualquier país, claro, para ellos aparentar que les entreguen a esos personajes que salieron del país salieron huyendo del que está sentado en Miraflores por obvias razones pero lo interesante de esto y es lo que quiero que contemplemos es que al dicta y a otro dicta le dijeron no ustedes no van a entrar ustedes no van a poder entrar bájense de esa nube dejen de hacer fiestas que tampoco mañana el día 7 de este mes van a abrir tampoco así que la noticia es esta y que importante es conocerla este sábado 6 de agosto en horas del mediodía el gobierno del presidente Iván Duker ratificó con los líderes de la dicta de Venezuela y Nicaragua Díaz Canel y el ilegítimo no asistirán a la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia Gustavo Petro ustedes van a decir eso ya lo sabíamos si pero ustedes no saben lo bonito que es repetir una noticia la reconfirmación y el hecho de que la misma vicepresidenta saliente Marta Lucía Ramírez lo hemos dicho con claridad desde el día de la elección contundente y directo el gobierno del presidente Iván Duque no invitará a ningún dicta a Colombia porque va en contra de nuestra convicción democrática no lo bajan de dicta y eso lo pone muy tenso ustedes van a decir tenso si eso lo pone de mal humor porque les han dicho no solo con esto sino que le dijeron bájese de la nube que tampoco se va a abrir las fronteras de Colombia sino más no crean que porque ya entró Petrovsky van a hacer lo que se les dé la gana no en Colombia hay poderes independientes y recuerden que todo está en Colombia en el orden que debería estar en Venezuela que no lo está del mismo modo agregó si algo tiene que recibir hoy el presidente electo Petro es que Colombia representa democracia y el subió en democracia de eso no hay duda la cuestión está en que se mantenga en democracia y es seguro que va a bajar en democracia confianza en la democracia de tal manera que ni los invitamos ni van a venir y no pueden llegar si no están invitados no se vistan que no van no se vistan que no van eso así de clarito se lo dejó y que no lo olvide nunca ese es el mensaje para estas horas del día esta es la información espero les guste espero lo compartan espero les guste siempre compartir la noticia y me ayuden siempre a compartirlas ahora si llegaste hasta este punto para ver la frase del día es la siguiente todos somos buenos o malos depende de quien cuente la historia muy cierto yo siempre he tenido la cara o la particularidad de que siempre me gusta escuchar las dos partes de la película siempre me gusta escuchar las dos partes de la historia en amigos en problemas incluso en pareja con mi pareja siempre me ha gustado escuchar todas las partes y nunca trato de tomar una decisión parcializada porque sé que todo es relativo y sé que el que la cuenta la cuenta a su manera y si escuchamos la otra parte la contará a la manera de la otra parte y en los dos son los héroes y en los dos son los villanos comparte multiplica extiende suscríbete activa la campanita y hasta una próxima a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.